Yo soy el niño a quien buscaba, mi madre santa que por mi lloraba Ella pensaba, le sucedió algo y me rezaba, le pedí a mi guarda De que estaba allá, la brisa de la cumbia, cantando un rumor Bailando y tocando, ahora que aprendí el ritmo que me zumba Me dicen así, el niño y la cumbia Mucha alegría, llora mi madre, por que regreso a su corazón Tengo a mi madre, un dinerito, besos y caristas Ella me bañaba, este estaba allá, la brisa de la cumbia Cantando un rumor, bailando y tocando, ahora que aprendí el ritmo que me zumba Me dicen así, el niño y la cumbia Mucha alegría Llora mi madre, por que regreso a su corazón Tengo a mi madre, un dinerito, besos y caristas Ella me bañaba, este estaba allá, la brisa de la cumbia Cantando un rumor, bailando y tocando, ahora que aprendí el ritmo que me zumba Me dicen así, el niño y la cumbia Mucha alegría Mucha alegría, llora mi madre, por que regreso a su corazón Tengo a mi madre, un dinerito, besos y caristas Ella me bañaba, este estaba allá, la brisa de la cumbia Cantando un rumor, bailando y tocando, ahora que aprendí el ritmo que me zumba Me dicen así, el niño y la cumbia Es que estaba allá, la brisa de la cumbia Cantando un rumor, bailando y tocando, ahora que aprendí el ritmo que me zumba Cantando un rumor, bailando y tocando, ahora que aprendí el ritmo que me zumba